Bueno, ya estamos de regreso y como les decía, estamos en Navidades, estamos en fin de año, son días que en el mundo entero, pues son festivos, pero también nostálgicos, de recuerdos, de revisar la historia personal de cada uno, cómo se ha llegado hasta este punto. Y bueno, hoy les voy a mostrar algunas fotos del baúl de los recuerdos de Cuba, que la verdad que yo estaba en candela a hacer, yo no sé cómo Rachel se fijó en mí y lo que le costó conquistarme, pero bueno, vamos a empezar por la foto. Yo mismo, yo tiré algunas por ahí para allá y voy a irme sorprendiendo a ver, a ver qué tal. Mire eso. Este señor que ven ahí es un servidor y ahí estaba yo arreglando algo de mi carpaccio. Eso es en Párraga. Por ahí se entraba para casa de mi suegra en Párraga, que era como el sótano, así por atrás. ¿Ves la ventana que bajita y que queda? Porque quedaba como enterradita la casa, así a la parte atrás de otra casa. Pues ahí estoy yo con mi con mi carpaccio, que era el mejor carpaccio que había por todo aquello. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué clase de personaje? Ahí se andaba Cerrero yo, papá. No, 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 no me va a hacer que tanto. Seguimos a ver. ¿Qué más hay? Miren qué ricura. Esto es en el Yarey de Vázquez. ¿Eh? Qué hijo de puta, chucha. Esto es. Te va a reventar. Ponla lejos para que parezca un lunar. Esto es en el Yarey. En el Yarey de Vázquez. En casa de mis abuelos. Ahí estaba Rachel seguro mirándome. Acá, chico, ¿para qué tú me tiras fotos? A mí porque estás linda. ¿Sabes cómo son las mujeres? Bueno, seguimos. Aquí les presento. Porque siempre hay gente que habla tontería. Y que tú. Pero qué, que no sé qué. Mira, aquí está. Ese es el Copelita. Famoso. Ahí estaba ubicado en Puerto Padre. Cerca de. Cerca de las tiendas. Yo me acuerdo cómo se llama esa calle. Pero bueno, todo el mundo sabe qué calle es esta ahí. Ahí está. El Copelita. El famoso Copelita. Y bueno, estas fotos se las hice para cuando lo fui a vender. Cuando nos íbamos para La Habana. Y ahí están las piezas del Copelita. Que nadie había visto eso por dentro. Qué recuerdos. Qué recuerdos aquellos. Pero buenísimo porque eso, todo eso, los cilindros y todo eso eran originales. Era un Copelita alemán. Ahora, aquí está la joya de la corona. Ahí están viendo. Eso es en mi casita de Puerto Padre. Mi casita de Puerto Padre. Que bueno, ahí a lo mejor hay una foto. Yo la construí de ser piedra y cocoa. Y ahí le fuimos haciendo. Esto que ven es una barquillera. Yo tenía el Copelita y la barquillera. Las pegadas que se daban a la barquilla de arriba y se echaban a perder una cantidad de mezcla de harina y todo eso. Pero cuando se lograban despegar. Pues yo hacía mis propias barquillas. Entonces yo le vendía barquillas a otros Copelita. En ese invento. ¿Y por qué les muestro esto? Porque si los cubanos eran capaces de hacer eso. Y a partir de ahí producíamos cualquier cantidad de barquilla y de todo. Y al final salía muy bonito. Óyeme, ¿de qué no seríamos capaces los cubanos? Si tuviéramos un país, un país decente atrás. Eso es en Puerto Padre. Ahora, esto es en La Habana. Así cogimos nosotros la casita al fondo de un solarcito, de un pasillo en La Habana. Así nos mudamos país. Que luego la seguridad del Estado, cuando la pusimos bonita y la pintamos y eso. Vivía tratando de buscarnos problemas con los vecinos y con todo. Que no, con nosotros. Que teníamos la casa bonita. Sí, pero mira cómo fue todo el proceso. Esto duró años. Casi tres años de construcción. Para lograr enderezar la casita que siempre. O sea, vendimos la de Puerto Padre. Y compramos esto en La Habana. Ahí tenemos algunos muchachos del barrio. Que le ayudaban a Alexis y el albañil. Yasmany, aquí está. Un personaje. Veráte, ¿sabes? Yasmany, un personaje del Canal del Cerro. Luego, Máximo. Le mando saludos desde aquí. Así que toda la gente que está viendo la directa por allá por el Canal del Cerro. Que me les dé saludos al Yasmany. El Yasmany se tiraba unos números tremendos. Fue un muy buen chamaco. Decía que un día entra a la casa y estaba dando algo de Martí, de Natalicio, de la muerte. Y dice Yasmany. Chico, si Martí estuviera vivo ahora, estaría ya bien viejecito. A otro, cuando murió Nelson Mandela. Entra Yasmany en la casa y dice, ese viejo se murió porque le da las ganas. Ese tipo tenía dinero. Y así, cosas esas. Le tiraba unos números. Pero es tremendo muchacho. Le mando un abrazo. A su madre también. Y a toda la gente del barrio. Seguime. Ahora tú, mira Rachel, supervisando la obra. Bueno, ahí, esa cara es como de. Acuerda que estábamos viviendo en casa de la suegra allá en Parra, que era un cuartico. Y teníamos la mudada de Puerto Padre que trajimos. Que lo mismo era una loma de ladrillo, que una silla rota, que una loma de tabla, que unas cosas así. Y entonces dormíamos nosotros debajo de la mesa del comedor, entre las sillas. O sea, si tú nada más que hacías y movías la cabeza, te dabas con un palo. Era la cabeza debajo de las sillas, así que se yo. Y entonces, y como 40 gatos tenía Roxana en esa época. Lo mismo me parecía cagado de un gato, que lo que fuera. Y entonces Rachel me decía, ¿cómo vamos? Y yo, no, ya casi está, ya casi está, nos podemos mudar. Y esta es una de sus visitas. Que cuando miró cómo estaba la casa, mira la cara que puso. Ya casi está. Esto, esto le falta. Pero bueno, apenas tuvimos un cuartico habitable, con Lu, que se yo, y agua en el baño. Nos mudamos y ahora tú imagínate, yo soy, yo fui asmático toda la vida. Y alérgico así al polvo y a las cosas. Imagínate tú dormir en estas condiciones, que adentro de la casa era cemento, esto, lo otro. Pero bueno, es bueno hacer la historia y mostrar un poquito, porque a veces la gente cree que uno todo en la vida le ha caído del cielo, ¿no? Y no, la verdad es que siempre hemos tenido la capacidad transformadora de coger algo hecho talco y poquito a poco, día tras día, mes tras mes, año tras año, ir mejorándolo, ¿no? Nos gusta poner la casita bonita. Y esa casita llegó a ser la más cookie del barrio. Vamos a seguir. Vamos a ver, vamos a ver el, ahora esto fue en La Habana, pero vamos a ver un videíto de cómo es una típica celebración en el Yarey de básquet. Y esta es la última de las celebraciones que estuve, que estuvimos juntas prácticamente toda la familia. Creo que es la última en la que estuvimos juntos. Vamos a ver. Después, y después dándole la parte de hoy. Oye, siempre me ponen a mí a moler. Qué descarado. Esto es todo lo que trabajaba. ¿Ya lo vuelo a ratificar? Ya. Coño. ¿Qué cosa me deja? ¿Qué cosa me deja? ¿Qué cosa me deja? ¿Qué cosa me deja? Esa manera. ¿Vemos a ir dando acá a la cámara? Bien. Nada, ¿qué vas a trabajar? Sí. ¿No está buena? Bueno. Sí, así fue una de ellas. Dile que es que uno lo quiero escuchar. Seguí tu y hubo. 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 Seguí tu. Seguí tu y hubo. El chef Carlos. Haciendo la buena harina de maíz. Óyemele esa puñido. No. No. Eso es bueno. No. Esto es para rayar. La mazora que quiere. Eso es hurro de trabajo. Por ahí ya. Hasta luego. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Ou! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Se preparó? No, ya ves, ya ves esto Esto va a ser esto ¿Se preparó? ¿Se preparó? Eso es al lado ahí de la casa de mi abuelo Mi abuela y Miguel que es Tío abuelo mío, el hermano de mi abuelo Y bueno El tema es que A ver cómo explico Lo que les iba a decir Siempre que veo estas cosas, ¿no? Me pregunto sobre el concepto de felicidad ¿Qué cosa es la felicidad? Y yo creo que Aún cuando tú logres conseguir Un pedacito de puerco en algún lado Una cosa, hacerlo Gran parte de la felicidad Radica en compartir eso Con la gente, con tu gente Con la gente que tú quieres Con tu familia Con tus amistades Con tus cosas Y aunque claro que se puede ser feliz En otro país En otras circunstancias Sí, sí Se puede llegar a ser bastante Bastante feliz Y a tener mucho éxito Y muchas cosas Pero siempre es más difícil Y siempre es más Antinatural No sé cómo decirle Que lograrlo Con tu gente Con los tuyos En tu país En tu barrio Fíjense que ustedes Tú miras ahí alrededor Y ahí no hay riqueza De ningún tipo Ahí no hay Lujo de ningún tipo Ahí no hay nada Del otro mundo Pero lo que sí hay Y se respira todo el tiempo Es mucha alegría Y tú ves a todas las mujeres Riendose Y ahí estoy yo Dándole vuelta Al puerco Hay que darle vuelta Suavecito No me vaya a pensar Que estoy yo fumado Ahí suavecito Para que no se queme Pero escucha la vibra Para que tú veas Entonces claro Que lograr Lograr estos mínimos No es nada Del otro mundo Imagínate este país Esos son los campos De Cuba Esa es la gente cubana Imagínate esto Con libertad Con democracia Con las tienditas Abastecidas Y para eso Lo único que hace falta Es la voluntad política El deseo de los cubanos De ser libres Y ser felices En nuestro país Pero bueno Muchas de estos recuerdos Para millones de personas Ya lo que queda es eso El recuerdo ¿Cuándo se podrá volver A estar juntos? Es la pregunta Es la duda Que nos hacemos todos ¿Cuándo volveremos A estar juntos? Esta es mi tía Arely Mi abuela Violeta Pero bueno Los tamales Ahí están Mi abuela Se había pelado Ajo cantidad Todo el mundo Cooperando Todo el mundo Haciendo Después mira Cuando hice la harina Allá en el rancho La gente me decía ¿Dónde tú aprendiste A hacer harina? Míralo aquí El esposo de mi tía Arely Carlos Esto es un caballón Tremendo carpintero Ahí estamos De hecho Ahí en su carpintería Y es maestro Pero lo que le encanta Es la carpintería Ahí está mi papá Que no suelta el cagua Y ahí estoy yo El más estudiado El más estudiado De la familia No tiene fuerza Para darle Ahí estaba flaco Antidad Porque yo creo Que eso fue Poco tiempo Después de lo De Alarcón Y ya tú sabes Estaba toda La cosa muy tensa Por allá Pero bueno Carlos Es un salvaje Un salvaje Un salvaje Ese es buenísimo Hermano Julio Bueno Voy a poner el link Vamos a poner el link Por favor A veces la gente Uno dice Yo vengo del campo Los guajiros Que se yo Pero La gente cree Que uno lo dice Para inflar Con el folclore ¿O no?